Hola que tal mis queridos amigos en esta ocasión les cuento que la aplicación de messenger se acaba de actualizar y con esta nueva actualización hacen un nuevo cambio ahora la función de historias en la parte inferior derecha va a desaparecer y en su lugar van a agregar la función de destacado con esta función de destacado va a cambiar un poco el estilo en el cual ahora vamos a seguir viendo las historias de nuestros amigos en la parte superior haciendo scroll hacia la derecha y es básicamente lo mismo a cuando vemos historias en nuestra aplicación de facebook también vamos a tener todas las publicaciones destacadas de nuestros amigos en facebook y las páginas que seguimos con las cuales nosotros vamos a poder interactuar en esta nueva función de destacados como siempre amigos les recomiendo que mantengan sus aplicaciones actualizadas a la última versión y en este caso la aplicación de messenger para que esta nueva función les pueda aparecer así que si tú eres usuario de android tienes que ir a la play store buscar la aplicación de messenger y actualizarla obviamente si eres usuario de iphone tienes que ir a la app store buscar la aplicación de messenger y actualizarla también cuando esta función ya la tengan disponible la van a encontrar aquí donde dice destacado tiene el icono como de un rayito entramos y bueno básicamente en la parte superior es casi igual que facebook simplemente tenemos la opción de agregar una historia o pues podemos ver las historias de los amigos y de las páginas que seguimos en facebook obviamente no también aquí vamos a tener las publicaciones destacadas que esos contactos de esos amigos que tenemos en facebook pues que seguimos ahí nos van a aparecer también amigos aparte de eso pues nosotros también vamos a poder comentar las publicaciones destacadas que ellos tengan y también incluso la vamos a poder reaccionar con un me encanta de momento simplemente podemos reaccionar con me encanta y comentar pero supongo que en unas futuras actualizaciones esta función la van a mejorar muchísimo si ya actualizaste la aplicación de messenger y aún esta función de destacados no te aparece tranquilo tan solo debes de esperar el transcurso de unos días a que te llegue una nueva actualización y con esta nueva actualización pues se te va a liberar esta nueva función de destacados por el momento solo queda esperar muy bien amigos y esto ha sido todo en este vídeo espero les haya gustado obviamente si usted tiene alguna duda alguna pregunta como siempre hágalo dejándome un comentario acá abajo lo responderé lo antes posible recuerde que si este vídeo le gustó y le funcionó regálenme un buen like suscríbase active la campanita y nos vemos aquí en un próximo vídeo